Somos un país que siente gozo, el gozo y la alegría que nos viene de Dios Todos nuestros pueblos se abrirán el corazón, bienvenido seas Francisco del Amor Trae su mensaje de esperanza, en medio de muchas adversidades Eres tu la voz ferviente de Cristo el Señor, el Perú te espera con mucha ilusión Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú Unido por la esperanza, Francisco a mí no cree Camina con todos los pueblos del Perú, juntos como hermanos, un solo corazón Eres tu Francisco el peregrino, el papá de los pobres y afligidos De la juventud que comienza a despertar, el que con alegría sirve al Señor Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú